Vamos a cantarle a tu mismo, mi cuerpo, como dice, say yeah, yeah, yeah Hoy vamos a cantarle al cuerpo, tierra del cerdo y mucho sabor En tu calle se esconde magia, el ritmo y melodía con mi tambor Es el calor de su gente, la alegría en su corazón Anobimbo y todos los barrios, dedico yo mi mejor Y hoy vamos a cantarle al cuerpo, tierra del cerdo y mucho sabor Y hoy vamos a cantarle al cuerpo, tierra del cerdo y mucho sabor